Hermanos, queridos, muy buenas noches, bendiciones para todos. Qué bendición estar saludándolos en esta noche, Noche de Bendición. Quisimos hacer un programa informativo, transmitiendo para todos, pero no, no, no se puede. Dios, a Dios le gusta la original. Me parece que Dios quiere, a Dios le encanta que nosotros siempre seamos originales, que siempre ganemos lo que somos, la manera que somos, la manera que sentimos. Y hoy estoy con la más bella de todas. Diga, a ver, ¿quién puede negar que es la nena de papá? Mostra tus ojos, hija, mamá. Hermosa, mi hija, mi secretaria personal. Lute Mila, hija, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, bendiciones a todos. Bueno, vamos a tener que traer mucha más perfección al noticiero que estábamos haciendo hace un ratito, así que cuando tengamos todos más perfeccionados... Es el satélite chino. Para mí que es el cohete chino que está cayendo. El cohete chino me robó la interferencia. Me robó la interferencia, ahora sí, ahí está la más bella de todas, la pastora querida. Pastora, sí, perdón, compartir un poquitito por acá. Pastora querida, ¿cómo anda usted? Pastora, ¿dónde está la pastora? Hoy es el Día de las Madres. Extraño, vamos a extrañar, es el Lucha sin Estrella. No, ¿sabe qué cantor? Diga que no me pongo a cantar porque... No, y aparte se nos rompió el teclado, también tenemos buena suerte nosotros. Pero bueno, ya pasó durante toda la pandemia el teclado, nos aguantó muchísimo, así que viene una mejora, viene lo mejor. Hay que comprar otro ahora. Viene lo mejor, viene lo mejor. Tenemos que comprar otro, déjenme que estoy entrando un poquito acá. Estoy entrando, ahí está Susi también, Susi querida. Vaya compartiendo el vivo. El pastor Milad es del teléfono, no lo puedo dejar. Yo quiero entrar, me quiero despegar, perfeccionar, digamos. No digo bueno, voy a entrar, voy a, ¿cómo se llama? Voy a perfeccionarme, voy a entrar en otro nivel, para pi, para pa, pero no se puede. De siempre vuelvo al teléfono, lo mío es el teléfono. Es verdad. Lo mío es el teléfono, yo soy así, soy natural. Desde el día uno, papi, desde el día uno hace años. Hace cuántos años que estamos en internet, decime, hace cuántos años. Increíble, desde que se comenzó la iglesia que venís posteando todo en internet, en Facebook. Todo, absolutamente todo. Años, años, uno de los pioneros del internet, ahora cualquiera sale por internet. Pero papá, desde hace años, añiares, no sé, yo calculo que hace 10 años, más o menos. Increíble, increíble, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Perfecto, Rijillo, Renesinho. Maxo, no nos debería pagar, porque la verdad le hicimos mucha propaganda, me feliciste mucho. No, la verdad que es el Zuckerberg. Bueno, igual le agradezco porque en este medio podemos llegar a la gente, podemos llegar a tanta gente. Pero vos nunca tiraste una moneda, una no tiraste, una en tu vida. Quiero publicarlo públicamente. Zuckerberg nunca me dio un centavo. Porque alguno, me acuerdo que me decían en la pandemia, no, seguro que... Ah, que te deben pagar, claro, no. A usted le paga Facebook, por eso, ¿qué me va a pagar Facebook? Una moneda, cero. Siempre lo hizo por amor, siempre lo hizo por amor. Siempre por amor a la gente. Siempre, siempre, siempre. Eso me sé que nosotros... Desde que la iglesia estaba cerrada completamente, porque recién comenzaba lo del virus, siempre estabas predicando. Y la verdad que eso es mucho... Es como muy guau. Yo la acompañaba siempre con el piano. Tuve que aprenderme todas las canciones porque tuve que acompañarme al piano. Porque si no, era como en la iglesia, era como estar en la iglesia. Era increíble. Así que fue un honor poder acompañarte. Me gusta. Seguí, seguí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hija? ¿Qué más, por favor? Pero nada, fue increíble, fue increíble. Sí, sí. Lo hacemos porque es una manera de llegar a la gente. Y qué lindo es estar con el público, ¿no, Luna? Claro, increíble. Vos saliste, vos tenés el don de tu padre, niña. Yo saliste, ella es fresca, natural, así porque tiene el don de papi. Saludos papi. Desde que hicieron enojar a Dios. No, ese día estaba chiflado. Pido perdón a toda la teleaudiencia. Lo que pasa es que yo no aguanto el encierro. Yo, o sea, me pongo loco con el encierro. No lo soporto. No soporto el encierro. Y me habían encerrado hace como un mes y medio. Ya quería disparar de ese balcón. Me quería tirar. Ya estaba loco. Quería cachetear a cualquiera que se cruzara. Pero qué bueno es poder tener visualización en los medios y poder llegar a los medios. Claro, y que la gente muestra cómo reciba. ¿Te acuerdas, papi, todos los milagros que ocurrían? Gente que estaba atada mucho en la brujería, en las drogas, que estaba perdida en el mundo. Y que de la nada les llegó lo de Mila TV, que les llegó la palabra de Dios. Y les tocó. Y era increíble. ¿Te acuerdas ese muchacho que había llamado? Que dijo, pastor, usted está orando por liberación. Me había hecho encima y yo hace años, todas las noches llamaba, pastor, llevo 20 días sin tocar una gota de alcohol. Mi familia está contenta. Estamos todos reunidos. Las familias mandaban videos todos juntos en la mesa, mirando Mila TV. Era algo increíble y fue una explosión que causó en la pandemia. Fue un momento en la pandemia que no había nada para ver. La pandemia se fuera, Satanás. En la pandemia se conectaban 7.000 personas, hermano. 7.000. ¿Qué está pasando, hermano? No, igual después Facebook lo que hizo fue cambiar su modalidad. Los algoritmos de la extranjófera han cambiado. Entonces ahora no se llega tanto como antes. Claro. ¿Me entendés? Cambió su manera de trabajo Facebook, pero igual estamos llegando a todos lados. Y si usted comparte, que usted tiene que compartir, no si usted comparte. Exactamente. Si usted no comparte porque usted es tan demoniado, hermano. Si yo no me veo en su Facebook porque usted es tan demoniado. Claro. ¿Cómo no va a compartir a su pastor? ¿A quién va a compartir? ¿A Juan de los Palotes? ¿Le tiene que compartir a su pastor? A los de Mila, a la casa del alfarero. Vamos, que representamos la casa del alfarero por todo el mundo, siempre. Compañeros y compañeras. Alfarero, alfarero. Alfarero, alfarero. Vamos alfarero. Vamos alfarero. 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 Vamos alfarero. Es más, ya que no aplauden. Nos van a echar del edificio. A Chema que a Ludmila no le gusta tampoco. La farreta. Y salió a papá. Somos gente muy alegre, gente que vivimos felices, vivimos contentos. A Ludmila y a mí. Y siempre con Cristo en el corazón, así que. Arriba los que van al cielo. Esos son dichos de su pastor. ¿Se dan cuenta? Cuando vuelva a Argentina, ¿eh? Cuando vuelve. Usted, pastora, siempre haciendo lío. Siempre golpeando la mesa, las panderetas. La pastora es la más loca de la familia. Cuando vuelva, quiero verlos a todos. A todos, a todos, a todos. Gracias. A todos presentes. Belleza por dentro y por fuera. Gracias. Le agradezco. Ah, no, para Ludmila. Y vos ofrecíamos a papi. Seguó la papá. Hoy no hay tintillo. No, hoy hay naranjillo. A un suelo de probar. La gente, para ponerme unas alcingas. La gente cree que yo tomo. Yo no tomo una gota. Yo ya estoy pirucho, así. Si ahí me decía la otra vez, mi amigo, el pastor Gregorio, dice, menos mal que usted no toma. ¿Usted toma? No. Digo, si yo tomo, chao. Dejame así como estoy, que así estoy bien. Así, loco, loco. Pero por Cristo. Por Cristo. Amén. Como el programa de mi hijo René. Ah, ese sí que está bien loco. Este, loco de felicidad, Dios. Amén. De ser un tipo feliz. Lo que pasa es que el mundo no entiende. El mundo te ve. Y si este está re duro, está borracho, está drogado, no, hermano, yo estoy feliz por Cristo, Cristo, Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que muchos creen que solo pueden conseguir la felicidad a través de ese tipo de cosas. También lo veo mucho en los adolescentes, más que yo ahora estoy en la edad de los 18 años y que conozco a mucha, mucha gente en la escuela que la verdad que están muy perdidos. Y bueno, muchos me cuentan que los padres no están juntos. El padre vive en otro país, vive solo con la madre. Y es muy complicado. A veces solo creen que solo que con los fines de semana saliendo a bailar o saliendo con sus amigos a hacer cosas que no se deben hacer, cosas indebidas, creen que es la única felicidad y que yo soy cool y que yo soy genial. Y la verdad yo miro a los chicos en la iglesia que todos creen que, ah, no, no, las fiestas, solo las fiestas pueden ser divertidas. Y cuando vamos a la iglesia y muestro al Rey Jesús en la alegría que hay, todos me ponen, ¿es una fiesta? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Y cuando pongo un ministerio internacional del rejez que eso no lo pueden creer, esas chiquilices lleganme algún día, lleganme algún día. Y cuando ven a tu papá, ¿qué dicen tus amiguinos? También, también, todos no pueden creer pastores. Los amigos de Luminas, los velan al padre y dicen, tu papá es pastor, tu papá es mafiocha y se va a ser pastor. Los milices, sí, grandes, nos pega con la mano que tiene así y te toca, pero te puedes sacar para el otro invitado de la... No es mi mano la que te golpea, sino la mano de Dios. Que te está acomodando las ideas. Este, claro, es que a veces los jóvenes creen que no se puede, no se puede ser feliz, ¿no? Que uno necesitamos siempre tomar un tintillo o fumarse algo para... Cosas del mundo, cosas del mundo. Para ser feliz o pasar un buen rato y la verdad que estar en la iglesia es el mejor lugar donde yo podría estar. Estoy agradecida con mi papá por haber, siempre le agradezco a Dios por tener los padres que tengo, que gracias a Dios son pastores, están en el camino y nada, son un ejemplo a seguir para mí. Espero el día de mañana poder llegar a hacer todo lo que ellos hicieron y más. Mucho más va a ser, mi linda querida. Quiero felicitar a todos los hijos de la casa de Belalfarero que están firmes ahí en la plaza Belalfarero. Ya la plaza es nuestra. Nosotros somos grandes conquistadores. Donde vamos como David, conquistamos, conquistamos... Marcamos la bandera. Ponemos la bandera y esto es nuestro. ¿Quién se lo dio? Dios. Así que si lo dio Dios, si me emplee, calle Cetilo Boca y adorara al Señor. Pero la plaza Belalfarero ahí en San José. Pastora, compartan todos los grupos de la iglesia ahí. El vivo para que se conecten que hay algunos que no los ven. ¿Dónde están durmiendo? Entonces vamos conquistando y conquistando. Apóstol, ¿qué trago le gusta? La palabra Belseñor, hermano. ¿Y el mate? Mate. Yo no tomo, hermano. Yo hace 13 años que no tomo. 13 años que no tomo una gota de alcohol. No tomo porque sé que si tomo... ¿Pidaste por tener un rayo? ¿Cómo me mediquiste lo mismo a mí también? No, más vale. Aparte yo le digo a la gente, yo no tomo porque amo la unción de la liberación. Amo la unción de la liberación y el saber que uno sube un altar y los demonios salen. Y estar bajo el manto también. Claro. Bajo la unción. Que Dios te respalde. Bajo la unción. Soy un nazareno. Prefiero eso. Avante la Plaza San José. Vamos a la Plaza San José que es la Plaza Belalparejo ahora. Entonces quiero saludar y felicitar a todos. Al lugar santo. Al altar de bronce. Señor, tu rosa quiero ver. Yo bailo con Luzmilita. A veces le hago bailar un poquito de salsita. Somos los más bailarines de la familia. Luzmila y yo... Nos más alegres, ¿eh? Nos encanta bailar. Nos encanta cantar. Nos encanta. Somos alegres. Somos muy alegres. Nos gusta la farra. Nos gusta la alegría. Nos gusta reírnos. Nos gusta comer. A todas. La pastora también. Pero ella es más tranquila, ¿me entiendes? Ella es la que nos tranquiliza. Claro. Hacemos adelante. Es que si fuéramos todos... Los dos locos. Nos ha echado de todos lados. Si fuéramos todos chiflados en la familia, ya está. Estamos todos... Luzmila quiere que caiga. Luzmila canta. ¿Sabés lo que le vamos a poner ahora? Para que cante, te vamos a poner este... Karaoke. Vamos a hacer un karaoke cristiano. Y Luzmila... Y hoy voy a ser... Voy a ser de la tuta Santillán. Ven, señoras y señores. Bienvenidos a esta noche de festival, de Jesús Festival. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que va a estar cantando para todos ustedes y va a estar adorando al rey de reyes y señores de señores. Quiero que abran sus corazones porque en esta noche, en el Lunapark, se presenta... Lolo, 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 mira. Yo te presento, venga, la ropa, y voy a entrar ahí con las luces, el humo, para Cristo. Pero claro, queremos hacer el Lunapark para Cristo, amén. Lunapark para Cristo el sábado... No, sábado no sé si es sábado, pero el 8 de diciembre. Así que chequee bien cuando es 8 de diciembre y ore para que tengamos los papeles y podamos estar ya en Argentina. Estamos más cerca que nunca, ¿o no? Sí, mucha emoción. Estoy muy emocionada, muy emocionada. Después de Santa Esfera, el Señor ya nos tiene que... Ya está aprobado en el nombre de Jesús, lo declaramos. Así que vamos con todo. ¡Qué emoción, qué emoción! Oramos por tu hermano, Rudy, donde sea que se encuentre. Mandamos un ángel ahora para que sea sanado, tocado por la sangre de Cristo. Que sea liberado por la sangre de Jesús. Amén, amén y amén. Comparta el vivo, hermanito. 160 personas. Bueno, venimos mejor que antes, gracias a Dios. Lo mira, vas a tener que venir más allá. Comparta... Comparta el vivo para todos lados. Pero qué bendición la plaza, ¿no? Qué bendición la plaza del alfarero. Tantas almas en el frío, en la pandemia. Y eso demuestra... Es el día de la Virgen, pero es el día del alfarero. Le cambiamos el 8 de diciembre el día del alfarero también. Todos le cambiamos todo. Se acudió por Argentina, vamos todos. Claro, porque... En el 8 hicimos el estadio de Temperley. Hicimos el estadio de Claypole. Wow. Hicimos el estadio de... No, eso dos hicimos. Hicimos Solano, San Francisco Solano. Hicimos Rafael Calzada. Wow. Y queremos hacer el Luna Park. Estoy hablando... ¿El más top? No, el más top de los top. Pero sin nombre, no es... Ese es el único que no le vamos a poner nombre, pero igual es nuestro. Ustedes saben qué es. Pero le vamos a poner Luna Park para Cristo. ¡Uh! En este lugar donde peleó Ringo Bravena, Carlos Monzón, donde grandes estuvieron, hoy está el más grande de todas. ¡Cristo! Ahí arranca la música. Qué emoción. Juancito ya me confirmó, le va a tu cariño a Juancito de Montreal, ya me confirmó que él va a estar... Vamos a hablar con Redimido, a ver si quieren venir, que eso se convierte en Marcos. Vamos a invitarlo a todo el mundo para que sea una gran fiesta. Mi amigo el Pato Gregorio va a estar y todos van a estar invitados. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y... Mirá quién está ahí. ¡Juancicito! Yo pensé que está así del otro lado todavía. Este... Los vamos a invitar a todos. Entrada libre y gratuita para que todos puedan venir. Amén. Ore por mi economía, Padre, oramos por su economía. Amén, Señor, que te hagan cielos abiertos. Para que tengas cielos abiertos y bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Pero... Vamos a remper en luna. Vamos todavía. Claro que sí. Un cariño ahí para Héctor. Este... Claro. En el local de Metrópolis bailar. En todo lado. Si habré ido a Metrópolis, mamá. Si habré ido a ver la nueva luna y a Mar Azul a Metrópolis en mi época de... Ahí está mi hijo Carlito. Estaba Sebastián. Está Johnny. Están todos. Le mando un cariño grande. Pero qué importante es la alegría. Qué importante es mantenerte en Dios. ¿No, Lummi? Amén. Y ser feliz. Claro. Porque lo que más me enamoró a mí, ¿no? A lo que más a mí me enamoró de conocer a Jesús. Que soy un hombre feliz y no necesito nada. Fue encontrar la felicidad en Cristo. Claro. Y no necesito nada. Y no necesito nada. No necesito nada para ser feliz. Solamente. Mucha gente necesita dinero. Mucha gente necesita adicciones. Mucha gente necesita diferente tipo de cosas. Pero nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y ya estamos felices. Y para el colmo, con Dios viene todo. Viene todo. Viene todo. Viene la familia. Viene el trabajo. Viene la bendición. Viene la unción. Vienen los amigos en Cristo. Viene la familia unida. Viene todo. Eso es genial. Ahí está Dani de Náutica. Lomas de Colón. La mejor Náutica de todas. Ahora cuando voy, vamos a navegar, Dani. Vamos a navegar allá en Colón. Felicidades a todos. Llevo a mi banda de cumbiancha. Vengan todos. Mire, muchachos, yo en el estadio de Tempré le di lugar a todos. La gente que no conocía, le digo, muchachos, ¿ustedes tocaron el estadio o no? Bueno, yo los voy a invitar. Los invité a todos. ¿No entiendes? Increíble. No sé, yo toco el de la flauta. Bueno, se han visto acá. Pero le dimos lugar a un montón de gente que esté en un estadio, ¿no? Saludos a la gente del Ecuador. Le di un montón de lugar a gente que, digamos, no conocía a nadie, pero pueden decir y se quedaron con un video y yo toqué en el estadio de Tempré. ¿Te acuerdas? Fue una anécdota muy divertida. Uno de los cantantes le dijo, Pastor, ¿usted no tiene un micrófono en el alámbrico? ¿Para qué? No, para saltarse de frente de arriba de la tienda. Quería saltar. El tipo se quería que era Axel Rose y quería saltar. Quería saltar arriba del escenario. La venía cada uno. Venía, sí, se batean micrófono. 80 micrófono tenemos que tener. Saluda a la gente de Santa Fe. Vamos, Santa Fe. Pero yo creo que por eso Dios nos ama, por el corazón. Por el corazón de decir, vamos a compartir, deja que toquen. ¿Quiénes son? No sé, tienen una iglesia de 10 personas, pero de rata. nunca se cobró entrada tampoco. Eso es una bendición tremenda para mucha gente que cualquiera pueda ir. Yo nunca cobro entrada, hermano. Nunca, nunca. Y eso que me preguntaron ¿cuánto va a costar la entrada antes de alquilarlo? No, nosotros no cobramos entrada. No importa. Lo pagamos. ¿Qué tal esta problema? Lo vamos a pagar. El hombre es el señor. Y lo pagamos. Siempre lo que hizo esta amiga Estefi, también Estefi, siempre lo que hizo el alfarero lo hizo gratis. Y el lunapar va a ser gratis. Amén. Porque yo no le puedo decir a un tipo pobre y en Argentina hay pobre. No, vos no entrás porque sos un pobre y no podés pagar. Dios me mete un rayo que me arranca el crack. Malo, es si crack eso es al final artista. Te volviste un artista de Hollywood o sos hijo de Dios. Seba, hijo. Entonces, nosotros no cobramos los eventos. No tengo ningún problema con el que lo cobra, que lo haga, que lo hace, que todo el mundo lo hace. Yo no. Ahí está mi hijo guay, que rellita querida. Yo no cobro. No, el alfarero no cobre, es gratis. Nunca, nunca. No, ni lo vamos a hacer tampoco. Todo gratis. Dios pagó todo, compañero. Le doy un aplauso al pueblo de Dios. Cuando vuelva quiero escuchar los bombos. Estoy contenta porque vuelvo pronto. Estoy tan feliz. Sí, es verdad, es verdad, el humor del papi es increíble. Estaba muy hiperactivo. ¿Qué pasó? que estuvimos llenados por las respuestas. Tiene que venir de acá a 58 días. Yo estaba teniendo contado. 58. Tengo como los precios contando las rayas. Día por día. 58 días. Tiene que estar la respuesta. Por fe que va a ser positiva. Tenemos fe en Dios de que la respuesta va a ser positiva y vamos a poder poder restar en nuestra Argentina más otra vez. Bombos, platillos, panderetas, siluatos, tres tiros, 38, largos, cortos, 22, todo. Juegos artificiales. Juegos artificiales. De todo. De todo. Exactamente. Ahí está mi hijo corroborando fehacientemente todo lo que estamos diciendo. Nunca se cobra entrada. No, ni se va a cobrar. No, no, porque si, mire, si yo te digo la verdad, si yo tengo que cobrar entrada, no puedo predicar, ¿me entiende? Libertad para mirar. Tengo fe que Don Biden, le matemos un cariño grande a nuestro compartante en jefe. Se lo pido, por favor. Tengo fe de que se va a activar todo. Todo se va a dar en el nombre de Jesús. Y se va a dar y vamos a poder estar allá y vamos a ir con Luminita. Ahí va a venir la pastora también, pastora querida. La pastora está siempre atrás de cámara, ¿me entiende? Yo soy el trastelón. Ese trastelón, está atrás, pero siempre está. Es como el Señor. El Señor siempre está. Siempre está, es verdad. ¿Cómo está la pastora? ¿Bien? Bien, decida. Dios bendiga a todos los que están conectados. que bueno. Ahí Luminita tiene que cantar algo, ¿eh? Tiene que cantar algo. Sí. Tiene que compartir una palabra para los que están mirando, algo, eso, eso. Voy a bailar una salsa, ahorita poco una salsita. Por favor, Señor, tirame un sí. Tirame un sí. Señor, por favor, se lo pedimos. Que me digan sí, Señor Solaibani, usted ha sido calificado para aprovechar nuestros papeles. Támese el palo y venga cuando quieran. Así dormina. ¡Abra, mire! Me lazo, me lazo, me lazo. Agarre sus maletas. Usted es el sobrino de Osama Milagro. ¡Pero eso! Pero por fe, por fe que tiene que salir. Transmitan en YouTube. Hermana, yo quise, pero tuvimos unas pequeñitas fallas técnicas y no se pudo. Pagamos un programa, hicimos de todo. No, no se sale mal. Señor, estás aquí, cubriéndome, cubriéndome, Señor, estás aquí. Castillo, contrataciones. Si necesitas contratar a un artista, contrátalo a Castillo, contrataciones. Claro que sí, Castillo, Castillo, vos me tienes que traer a todos los artistas porque ahí lo voy a invitar a mi amigo Daniel Cardoso en el Luna tiene que tocar. Tiene que tocar Néstor. Néstor, Néstor en bloques. Yo se lo dije a Néstor en frente de mi mano. Va, 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 va. Néstor, tiene que tocar Néstor, tiene que tocar a mi amigo Antonio Río, Antonio, todos los temas cristianos que tiene. El maestro Antonio Río, Ricky Maravilla tiene que estar. Todos cristianos, todos los entregamos a Cristo, así que. Entregamos todos a Cristo, todos los jugadores de fútbol, amigos míos, Johnny Allen, Johnny Allen, yo sé que digo que Johnny tiene que ser el presentador. Claro. ¿Me entendés? ¿Con el candome de la música? Claro, con todo lo que él dirija. Claro. Y en esta noche, a mi Cristo, estamos aquí en el Luna Par, bienvenido, gente que se manda un chiste. Lo traemos a Silva, Salvador Rodríguez, mi amigo, un cariño para toda la gente de Virginia, Salvador. ¿Eh? Tiene que tocar un... Ah, el torcito va a tocar también. Ya, el torcito, vamos, y todos los guerreros. No, 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 el Luna Par va a ser una fiesta, lo vamos a explotar. Lo vamos, lo... Mire, o sea, yo ya por mi lado le digo que ya está Rodrigo Tapari, ojalá, claro que sí, que venga. Este, yo por mi lado, lo único que me... O sea, ¿cómo hacemos en una par? Si tengo los papeles, si tengo los papeles, ¿puedo salir? Poder estar presente. De lo hecho, de lo hecho que ya está, ya está hecho. Y va a ser una explosión. Pero eso va a ser en diciembre, ahora en mayo, 21, 22, 23. Activamos para Cristo, Castillo con todo. Este 21, 22, 23, voy a estar predicando ahí en CSRM, en Virginia. Y voy a estar con mi amigo, Juan de Montreal, no se lo pierda con Juancito, va a ser una bendición. Y al pastor, mi hermano, el pastor Gregorio, 21, 22, 23 de mayo. Así que si estás en New York, si estás acá, en Miami, no sé, en Massachusetts, en Mississippi, Nicky ya. Nicky, le escribo por Instagram, Nicky, te tengo una propuesta. Escribile, decíle Nicky, tenés que venir para creer. Tenemos una propuesta, ya que soy cristiano. Es que yo creo que un artista, si vos le decís, escuchame, tenés que venir a tocar para Cristo, no te puede decir que no. Ni en una barca es el estadio más. Aparte, si sos un amigo, o sea, sos un amigo, y te estás diciendo, vamos a tocar para Dios. Si vos le decís que no a Dios, olvidate que después te va todo para atrás. El tema de agradecimiento. Claro, claro, no le podés decir que no a Dios, por más que seas el artista más reconocido y explotado. Claro, siempre tiene que estar. Del planeta. El otro día estuvimos, estuvimos, eh, Maluma, Maluma también tiene que venir. Yo hasta en vivo y tiene que venir. Tiene que ir a hacer. Eh, bueno, tengo contacto, pero ya, no, pero ya. Es a Hollywood. Bueno, Hollywood es mío. Me llamo a Will, ¿y qué haces? Will, hey, Will, escuchame, escuchame, negro, escuchame una cosa, negro, largá todo, largá porque te necesitan una par, Will, ¿me escuchaste? Veníte para acá. Yo te estaba buscando, Will. Claro, Will es a mí, somos amigos, nos somos amigos. Grabamos la película juntos, encima que laburé para vos, al gordo DJ Khaled que vaya con el chat, tiene un chat de 65 palo verde. Sí, ¿llega la cara así o no? Es un capo, el gordo es un capo. Sí, sí. Ricardo Montaner. Guau. Este, tienen que estar. El otro día tuvimos en la casa de Ozuna, ¿o no? Ah, sí. Ozuna, otro capo más. Al señor nunca, claro, al señor siempre. Dios antes que todo. Pero Dios es Dios. Bueno, no me decís que no a Dios, porque después te sale todo, te sale todo para atrás. Y aparte que toda la gente que le mencionamos son amigos, hay gente de corazón, esa gente va porque viene por Dios, ¿me entiende? Y cómo alumbrar a Dios, después se te abren todas las puertas. Eso es verdad, es increíble, es increíble. Después de tantos años, yo he ido predicando, estando de la mano de Dios. Después de tanto tiempo, mi mamá me decía, Luzmi, después de que apoyaste a tu papá en todo lo de la pandemia, con el tema del piano, se pidió lo de salir en Bad Boy, se te abrieron las puertas en TikTok, se empezó a disparar. Me acuerdo que había dado una siembra yo para, para la primera confraternidad de mujeres, y el día siguiente se me desató el TikTok. Ella es muy sembradora. Y yo soy de seguidores, todo. Luzmi la siembra, eso yo doy fe como ninguno. Así que nada, una bendición, yo estuve testigo, así que fue increíble, fue una explosión. Escuchame, y tenés que invitar a los 6 millones de seguidores que tenés. Claro. Tenés que invitarlos. Tenemos que hacer una junta. Claro. ¿Entendés? Sí. Hacemos una junta. Yo soy como el papá de Luis Miguel, picha. Luis Miguel, Luis Miguel, tenemos que crear una junta y que vengan todos. Los 6 millones de una par. Claro, lo anuncio, Porque vos te vas a presentar. Para el combo gratis, así que todo el mundo va a querer ir, aparte es en Capital Federal, entonces es algo céntrico. Todo el mundo se... Gratirola, papá, ponemos... Vamos a hacer la parrillada más grande de... Escuchame, ese día tenemos que marcar récord de parrillada. Afuera, el nombre es Jesús. 100 parrillas, echando humo, cortamos, era 9 de julio, cortamos todo. Camillito de bondiola. Todo. Ya, vamos a... Escuché parrilla. Se llena de humo el Lunapar, una baranza. Tiene que estar New White, pero por supuesto, eso ni hablar. Pero la banda del alfarero también, estamos haciendo la competencia, no estamos ahí. No, no, el alfarero ni hablar. El alfarero, el alfarero ministra con nosotros, la banda del alfarero, olvidá. Las number one de América. Eso, eso se ha de desear, donde voy yo, están ellos, en todos lados. Este, pero, pero Camilo, Evaluna, que vengan todos, hermanos, que vengan los chachaleros, y vengan Horacio Guanarín. Invítalo a Luis Miguel. Hola. Hola, Luis, Luis, escuchamos una cosa. Escuchamos una cosa, picha. Escuchamos una cosa. La regato de un Acapulco y te quiero en el buen segundo aparte. Escuchate, Luis, dale, cantate algo, dale, que vos sos más perro cantando que agachado. Que cante algo por el señor. El hermano cristiano, viste, el hermano. Al hermano lo podemos quitar. Estuvo contante, sí, todo el hermano. El hermano Basteri canta igual, pero canta para Dios, re cristiano evangélico azul. Usamos el cohete chino para hacer una partida. Ciudad, andá y rescatame el cohete chino, que lo necesito para hacer un chilingo ahí, para hacer un chilingo. Che, ¿qué onda el cohete ese? ¿A dónde va a caer? Dice, ¿cae en Argentina? Somos la más grande que hasta el cohete cae, no le caen en el patio de alguno, y le quedan ahí, le dan 100 millones de dólares. Cae el cohete que miedo ya, y plata no tenés. Había un chiste, había un mes en Instagram, yo no entendía. Mirá, Susana dice, te va a hacer seguridad. ¡Cállate, Susi! Y René, mi seguridad, por supuesto, ¿eh? Personal. O le doy de comer dos días, ¿sabés cómo van a cuidar? Mata a alguno, pero lo importante es ser feliz, hermano. También. Lo importante es ser feliz, lo importante es reír, ¿eh? Donde hay risa. Y vivir la vida con Dios en sentida. Es que aparte, donde hay risa, donde hay, dice, donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces estamos libres. Es verdad. El tipo que está endemoniado, el tipo que está mal, ahí ya tengo un chofer. Vamos a ver. Que está atado. Ahí está el gitano. Vamos, Danielito, vos tenés que estar tocando también el teclado de Luis Miguel. Sí, ayudamos, vamos a ayudar y estamos ayudando a todo el mundo. Si hay algo que yo nunca me olvido es de mi país, hermano. A ver, claro que sí, ciudad, vos sos seguridad también. Mínimo 20 de seguridad necesito la unidad. Por si acaso. Sí, la boca, me van a tener un problema. Yo ya no puedo andar a pelear. Ustedes se tienen que encargar ustedes, ¿me entiende? Yo ya no puedo. Claro, claro. Ya no puedo acachetarse con la gente. Bueno, ya están ustedes, ¿me entiende? Yo tengo que ir a pregar. Claro, claro. Siempre hay algún borrachín, algún quilomero, ¿o no? Siempre hay. Sí, siempre, siempre, en cada compañía. Ahí me han ido a buscar. Ya lo sabés, cada loco ha venido a buscarme. Saludos a la pastora, ponen acá, ¿eh? Pastora querida, ponen un cariño a todas las hermanas. Yo lo bendiga a todas las guerreras de Cristo que están ahí conectadas, que están dando palabras, aliento, a parar de admisión y compartiendo este video que estamos acá en familia. Así que una tremenda admisión. Sí, con mucha expectativa, ¿eh? Vamos, ya que nos ven su papel, es un gran, un gran milagro. Vamos por un escalón más. No, no, la fiesta que vamos a hacer. No se lo pueden imaginar. La fiesta que vamos a hacer cuando volvamos, ¿o no? Guau, no lo puedo creer. Vamos a hacer una fiesta. ¿No? Cuando miramos la última respuesta no puedo dormir, de la emoción. ¿O no, mami, estuvo a tu pieza? Mami, no puedo dormir, estoy emocionada por volver al alfarero. Siempre miro todos los videos. Todos los videos, todos los videos de la iglesia, los miro, las chicas danzando, digo, mira cómo estoy danzando tan bien, cómo estoy cantando, qué voy a decir, qué voy a hacer, qué voy a cantar. Siempre, 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 siempre. Te queremos escuchar cantar, bueno, Lummi, a ver, vamos a ponerle, vamos a ponerle, eh, vamos a ponerle a Lummila, vamos a ponerle, no, un instrumento, un karaoke. Escuche qué salsita, escucha. Sabes que tenés que hacer en TikTok un paso, para Cristo, esa salsa está buenísima. El tiroteo en el mall, sí, acá, está malo. ayer. No, pero se agarraban a tiro entre dos, no era que fui un loco a matar gente. claro, claro. Hubo un problema en un parqueo y acá está todo armado. Acá pone que cante la pastora. No, Carlitos, si vos, si querés, tenés la audiencia de acá. No, cada vez, me. bueno, qué, qué, qué quiere cantar. ¿Qué cosa? A ver. Eh, ponés New Way y ahí ves que sale. Karaoke New Way. Se están rompiendo los cielos. Eh, sí, creo que es lo único que hay en karaoke. Escúcheme, sígame siempre en Facebook, Milán Soleimani, Instagram, Pastor Milán Soleimani y en YouTube tiene más de 5.000 videos por toda parte del mundo. Lummila, ¿cuándo llegamos los 6 millones? Mañana. Faltan 40.000 personas, casi nada. 40.000 personitas, si llegamos. mañana, si Dios quiera, llegamos. Escuchá. Al lugar santo, al altar de vos. Waltercito, ¿cuándo van a ser? Uy, qué toqué. Uy, no, no, entré. No hiciste el karaoke. No, 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 y saxofonista, ¿eh? se tilda el vivo, ¿qué pasa? Suéltalo, satanás. Este, estamos necesitando en el alfarero para la banda trompetita, saxofonista y violinista, amén. Así que no se lo pierda, súmese a esa banda maravillosa, qué lindo que es adorar. Yo te digo que una de las cosas que más extraño es adorar. Cuando vos tenías el teclado, adorábamos. Se fluía más. Oh, podíamos adorar, porque somos adoradores, no una familia de adoradores. Grande, el pianista, ahí lo tenemos. Somos una familia de adoradores, entonces, ¿cómo necesitamos un piano? La verdad. Mañana vamos a ir a buscar uno porque necesitamos. El piano, aparte, yo soy lo que más uso espiando. Con el stream, que es de siempre. Claro, con el streaming puedo estar toda la noche, puedo hacer una campaña de 100 días. Está endemoniado. Puedo hacer, este, a Fangundo Arana en el saxo. Traigan a todo, muchachos. Tráeme cinco enanos también bailando. Lo queremos a todos, el Luna Par. No puede faltar nadie. Va a ser una explosión, el Luna para Cristo. Este, va a ser algo poveroso. Bueno. Saner tu rostro quiero ver. Usted pone salsa cristiana, mire. Salsa cristiana. Saluda a la gente del chat. No hambre y sed de justicia. Y ahí escucha. Uy, el tema tuyo. Bueno, en esta noche del Luna Par, vamos, se va matando calor. En esta noche del Luna Par, señoras y señores, es un gusto presentar a todo el mundo que está aquí en esta noche, a Ludumila. Sola y Mane. Y ahí ya me voy. Se bajan las luces del estadio. Andá al estadio, hija, andá al estadio. Sale humo, sale humo. Sale humo. A ver, ¿qué dice? Los enanos abajo. Johnny Allen allá, Nicky Llama, escuchándote. Adoras. Adoremos. Walter. Ayudando en el sonido también. Adoren al Señor. Adoren. Luna Par, no cago a Satanás. Que los cielos se abran aquí. Yo me voy. Tu presencia irrumpa en mí y mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Con ustedes, es Ludumila Sola y Mane. Una vez más, dile. Que los cielos se abran aquí. Tu presencia irrumpa en mí. Y un sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Una vez más. Una vez más. Que los cielos se abran aquí. Tu presencia irrumpa en mí. Un sacrificio. Que el cielo se una a la tierra. Dile. Y se están rompiendo los cielos. Y su gloria está descendiendo. Y un hueco se abre en las nubes. Podemos ver al rey. Y se están rompiendo los cielos. Y su gloria está descendiendo. Un hueco se abre en las nubes. Podemos ver al rey. Y se están rompiendo los cielos. Vamos con todo. Aleluya. Dígale. Y ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben. Dígale. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, dígale. Si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Y ángeles que suben, ángeles que bajan. Hay ángeles que suben, y ángeles que bajan. Y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, y ángeles que bajan, y hay ángeles, dígale, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Y, oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Y, oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Y descendiendo en nosotros, Señor. Oh, Señor. Un aplauso al Señor. Impresionante. El adorar a Dios siempre te va a acercar, te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar felicidad. Claro, te va a liberar, el adorar a Dios es mucha liberación, mucho. La Biblia dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿me entiendes? Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, siempre que adores, hijo, la bendición de Dios te va a tocar, te va a llenar. Así que ahora Ludmila la vamos a preparar para, ya está, ya le llegó el momento y tiene que preparar unas adoraciones de bendición y de fuego. Tremendo, tremendo, tremendo Ludmila. Pero ya voy viendo en Lunapar lo que va a ser. Ese Lunapar va a ser un fuego. Y va a manchar fuera, demonio, suéltalo, satanás. Adore. En el lenguaje del Espíritu, no somos uno en el Espíritu, somos uno en el Espíritu. En el lenguaje del Espíritu, hay unidad en el Espíritu. Somos uno. Somos uno en el Espíritu. Somos uno en el Espíritu. Dígame. Somos uno en el Espíritu. Somos uno en el Espíritu. Esto escuchábamos antes de enviar los papeles Sonido del cielo ¡Cielo! Somos un ala del Espíritu Somos un ala del Espíritu Somos un ala del Espíritu Ahí todo con la luz y apagada y el celular El flash del celular, ahí va ¡Fuera, Satanás! Sonido del cielo Sonido del cielo Sonido del cielo ¡Ah, la explosión! ¡Jarramba! Vamos a matar a Satanás, lo vamos a matar Uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu Y declaramos y oramos lo que está en el cielo Lo que hay en su corazón Y somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu Y declaramos y oramos lo que está en el cielo Lo que hay en su corazón Sonido del cielo Sonido del cielo ¿Cómo suena el Hijo y el Hijo y el Espíritu? Así como suena acá, son en vivo aparte El tiempo de tu liberación ¡Ya! ¡Con esto hay que hacerle romper ¡Ah, qué trompada le va a pagar el diablo! ¡Jordi! ¡Díganle! ¡Jordi, querido! ¡Jordi, nos vemos en un par de días! ¡Jordi, nos vemos en un par de días! ¡Shara! ¡No hay demonio! ¡Que quede en pie! ¡Amén! Así, mira el diablo Mira Le vamos a cortar la cabeza, Goliath Llevo dos espadas ¿Sabés qué espada que llevo? ¿Tienen un filo esas espadas que llevo? ¡Ay, papá! Si antes le cortaba la cabeza al diablo, imagínese ahora ¡No! Prepárese, hermano Porque vamos a ir a liberar nuestra nación Los aires, la ciudad, la nación argentina ¡Satara! Tiempo de avivamiento, de que te levantes otra vez Tiempo de que te levantes otra vez Para que la bendición de Dios llegue a su vida y a su corazón ¡No! Si quieres ver la espada, andá y mírala cuando te hacía ¡Satara! Prepárese, alfarero Sonido del cielo Sonido del cielo Sonido del cielo ¡No! Impresionante, qué temazo ese, ¿no? Increíble, hay que hacerlo. Ese hay que hacer en alfared. Hay que hacer, lo que pasa es que lleva mucha trompeta. No hay trompeta, eso lleva mucha trompeta. No, batería sí, la verdad, pero eso lleva mucha trompeta. No, lo que lo pueden hacer es con el teclado de última, pasar el teclado a trompeta y hacerlo. Bueno, hoy hay uno que se ha ganado un bloqueo. A ver, sacamos el número y te tocó a vos. ¡Oh, qué grande, Sergio, Ariel, Martínez, te ganaste el bloqueo del año! Chao, tómatela, son más molestos que mojan la comida, hermano. Te voy a dejar un rato más, te voy a dar una oportunidad más, una oportunidad más te voy a dar. Una más. Jorge y Cintia, los miro en vivo, un cariño grande. Muy contentos por lo que vos tenés preparado para más adelante o no, para el farero y para la vida de los pastores Soleimani. Sí, claro que sí. Muy contentos. Para todo lo lindo que se viene. Sabemos que ahora cuando se desaten los papeles va a venir algo poveroso, va a venir algo tremendo. Amén. Vamos a ir a la Argentina a hacer algo grave. Traer el avivamiento. Sí, lo que hemos hecho durante tantos años, ¿no? Porque la Casa de los Alfareros fue elegida por Dios para la zona sur, para traer un avivamiento, pero... ...poderoso. Para traer un avivamiento, pero tremendo. Y bueno, ahora viene recargado. Recargado. Muchísimas gracias, cariño. Un feliz día de la madre. Un feliz día para la madre y para todas las madres que nos están mirando. Y esto, escucha esto. ¿Cómo suena esto, hermano? Muy bien. ¿Viste lo que son las trompetas, viste? Los pasos de guerra del alfarero. Prepárense, muchachos, porque va a ser... Ya somos muchos, pero cuando vuelva el general... Olvídese. Olvídese. Desde abajo de la tierra van a salir. Acuérdate de lo que yo le digo. No te lo pierdas. Argentina para Cristo. Luna Park. 8 de diciembre. Nos cerraron los templos y le copamos la plaza. Exactamente. El Luna Park es para Cristo. La verdad que estuvimos con el Apóstol. El Luna Park fue tremendo. Y ahora lo voy a... Lo vamos a invitar a la foto. Ojalá que el jefe quiera venir. Ojalá que pueda venir. Yo creo que ojo, ¿eh? Ojo al piojo. Porque yo le digo. Jefe, tenemos Luna. ¿Sabés cómo voy a entrar? Voy a entrar bailando, dando vuelta a Carnero. Aquí. Para atrás también. En dos leones. Voy a estar arriba de dos leones. ¡Veamos, Argentina! ¡Veamos, leones con la bandera de Argentina! ¡Veamos, Argentina! ¡Claro! No, no, no. Va a ser una fiesta. O me pinto todo de Argentina. Todo de traje argentino. Todo. La cara de Argentina y el traje de Argentina. Los zapatos de Argentina. Este... No, pero estamos contentos, hermano. Estamos contentos porque se viene la bendición. Se viene el poder. ¡Veamos, Dios! No se olviden que todos los días los esperamos en la Plaza del Alfarero. Ahora se llama Plaza del Alfarero. Antes se llamaba Plaza San Martín. Este, ubicada entre calle La Pampa y Río Negro. Tres y media de la tarde, todos los días. Eh... La casa del Alfarero está allí para llevar la bendición. Camisa florida. Voy a llevar un contenedor de camisa florida para regalarle a todo lo que me pida. Pero se las tiene que poner. Saludos a Daira y a Amores. O sea, la onda te la regalan, pero te la ponéis. Está todo el día en la parte, camisa florida, todo. Vamos a ir a los palmeras. Este... Puedo invitar a los palmeras también, ¿eh? Los palmeras tengo ahí un amigo. Este, guarda que va a ser lo que quieras, cualquiera. Eh... Ah... Entonces... Eh... No se lo pierda porque va a ser una bendición. Todos los días. Todos los días. Plaza del Alfarero. Tres y media de la tarde. Cuántos milagros. Milagros de resurrección. Hemos escuchado milagros de la nena muerta. De... De Lara. Impresionante. Cuatro o cinco minutos. Hija muerta en el agua. Sacarla. Que tu hija no respire. Ya muerta. Y... Y pedirle a Dios. Y nos llamar. Honoramos también. Y cómo Dios la resucita. Eso es algo impresionante. Impresionante. Eh... También tenemos milagros de sanidad. Milagros de propiedad. De sanidad de cáncer. Tantos milagros que ha hecho Dios. ¿Cómo no creerlo? ¿No? ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no amarlo? Si Dios es lo más grande que hay. ¿Me entiende? ¿Cómo no amarlo? Si Dios es lo más grande. Es infinito. Es una locura. Es algo inentendible. Es inentendible. La magnitud de Dios, ¿o no? Dios es maravilloso. Increíble es todo. Dios es lo más grande. Lo más poderoso que hay. Y las señales estas grandes, poderosas, que siguen al alfarero durante tantos años. Porque hemos visto 11 años. El respaldo de Dios. 11. Escúcheme. Durante 12, 13 años vimos 11 muertos resucitados. Hemos visto 54 personas ser sanas de SIDA. 54 personas ser sanas de SIDA. Hemos visto, pero paralítico, largar la chilla de ruedas. ¿Cómo no adorarlo al Señor? ¿Cómo no amarlo al Señor? Si sabemos que Dios está más vivo que nunca. ¿Me entiendes? Dios está más vivo que nunca, hermano. Y Dios viene a buscar a su iglesia. Una iglesia que esté purificada, que esté bendecida. ¿Pero qué pasa con el fariseo? El fariseo le llama pecado a la camisa que estoy usando. Y después vos tenés dos mujeres. Y vos decís que es mi camisa, porque es floreada, y porque tengo una cadena de oro. Yo soy el pecador. Y vos tenés dos mujeres. O te contás con un tipo. ¿Qué decís yo? O fumás, o tomás. Yo no fumo, no tomo. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. ¿Me entiendes? Entonces, que los fariseos, los fariseos que se arrepientan o se van al infierno. ¡Dale, Gans! ¡Dale, Gans! ¡Dale, Gans! ¡Dale, Gans! Estamos en el programa de radio. Bienvenidos. Este, a la FMC 101.3. Escúchenos en el programa de radio todos los días a las 2 de la tarde, hora argentina, una de la tarde, hora Miami, el programa del Ministerio Internacional, la Casa del Alvarero. ¡Dale, Gans, Gans! ¡Qué bueno un programa así, ¿no? Sería buenísimo. ¿Cómo está? No, no, sería buenísimo. ¿Ya está el programa? ¡Ah, claro! ¡Ah! Te dije que es bueno serían tener un programa de televisión así. ¡De programa también! ¡Ah, claro, Ernesto también! Contigo Pambición así como tiene Johnny, que te maneja todo buenísimo. Yo me acuerdo que Johnny Allen, ¿te acordás que me decía? Johnny me decía, yo necesito un sucesor. Como que me tiraba la onda como para que yo lo, 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 o sea, lo proceda a él. Pero yo me dedico a las cosas de Dios, Johnny. Pero qué bueno poder tener un programa, pero así, bien de música, de, 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 gospel, ¿no? Un programa bien bueno, con alegría, con música, con artistas. Mucha gente cree que la música de la iglesia es como que Santa María, madre. Y piensan que es aburrido. Después escuchan New Wine, escuchan la onda de la familia y dicen, ¿y esto qué? Y esto están todos locos. Claro, piensan que es una fiesta, pero no. Bueno, por ejemplo, ¿qué le pasa a los jóvenes de tu edad? Ellos creen que la iglesia es reaburrida. Claro, ellos creen que es escuchar al cura y ellos me dicen, yo me quedo dormido. Porque dice, no sé, mi mamá me lleva a la misa o mi novio o lo que sea. Yo me quedo dormido. Yo voy solo porque ellas me piden, me arrastran. Pues yo les digo, algún día deberían ir al rey Jesús, deberían conocer. Porque sería, o sea, hablando de lo que está acá, ¿verdad? En este momento, es increíble, es una fiesta. Siempre que me lo ven cuando lo postran mis historias de Instagram, que me decían todos mis compañeros del colegio, ellos dicen casi, eso es una fiesta, vos estás en una fiesta. Lámano en baile. Pero no, no, no lo pueden creer, es algo increíble. Es que creen que no hay gozo, no hay alegría. Joder, sí, andá a escucharlo a mi papá a predicar. Y quédate tranquilo que no te vas a aburrir. Te vamos a sacar el demonio encima. Sacamos el demonio, te reís, cantás, llorás. Diferentes sentimientos que pasan por el Espíritu Santo de la persona, ¿no? Claro. Y la pasan bien. El alfarero es una fiesta, el alfarero es una alegría, el rey Jesús es una alegría, el CSRM es una alegría. Son lugares que están... No se aburren nunca. Open heaven, ¿me entiendes? Exacto, cielos abiertos. Los cielos están abiertos y hay mucha alegría, hay mucha bendición, hay mucho ritmo, hay mucho fuego, hay mucha presencia. Entonces es imposible que te aburras. Y encima salís y te vas a repetir. Y hay de todo para hacer, hay junta de jóvenes, tenés a muchos amigos, no es como que voy a la iglesia, voy a ser la única con mi mamá aplaudiendo. No, es todo un grupo, es una familia, es algo increíble. Hablando por la parte de los jóvenes, ¿no? Y bueno, para los mayores también, se pueden hacer amigos, hermanos en Cristo. Y nada, para los jóvenes también, tenemos todo un grupo de jóvenes, están las chicas de danza para todas las que quieran danzar. Nunca se podrían aburrir en la iglesia, eso es increíble. Yo me creía en la iglesia y todos, mis amigos de la infancia, todos son de la iglesia, todos prácticamente. Yo me acuerdo cuando era pibe, como ahora, pero más pibe, yo me juntaba con gente muy pesada, gente muy del mundo. Y entonces yo a veces iba y me sentaba a la iglesia, yo solo pensaba, ¿no? Y veía tres viejas al costado, veía dos allá, yo decía, ¿qué hago acá? Y la miraba a la pastora que estaba al lado mío, éramos novios, y yo, ¿qué hago yo acá? Creo que esto lo sucede a mis amigos el día de hoy también, pero con un cura. Y el pastor predicaba y yo he sentado ahí, pero de repente decía, pero me siento tan bien acá, me siento tan sano, tan puro, yo me siento tan bien, y yo no cambio esto por nada, o sea, la iglesia te da tanta paz, ¿me entiendes? Y así es como dejé la vagancia, dejé la mala junta, la banda, dejé todo lo malo, y dejé todo. ¿Me entiendes? Dejé todo porque no, 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 no me sentía feliz, no me sentía cómodo, no me llenaba, me sentía vacío. Iba a la iglesia y había cuatro viejas, y había dos nerds, y gente buena, porque la gente de la iglesia es gente buena, y después tenés gente que éramos buenas, como yo, pero tenés un pasado difícil, que hay mucho, y así son todos los del alfarero. La mayoría de la gente del alfarero es gente que le gustaba mucho la noche, y le gustaba la locura. Estaban locos, ¿me entiendes? Entonces, la iglesia es muy pentecostal, mucha farra, mucho como éramos nosotros, como era el pastor. La iglesia de los morenos acá, claro, la iglesia de los morenos acá, ¿sabés lo que son? ¡Ay, papá! Una pista tremenda, revalida por favor. Los morenos bailan, dan vuelta en los techos, son unos capos los morenos. Mucha alegría, es increíble. ¿Por qué? Porque toda la vida le gustó la farra al moreno. Cuando hablo del moreno, te hablo del hombre de color, que han sufrido mucho, a los morenos, y tuvieron vidas muy difíciles, y la iglesia dice, que al que más se le perdonó, más amó. Al que más se le perdonó, dijo Jesús, más amó. O sea que muchas veces, mucho más fiel, un ex loco, como yo, que un religioso, que nació en la iglesia. Porque el religioso, que nació en la iglesia, ama, pero, está bien, te felicito, vos naciste en la iglesia. De lo peor, es el que salió de lo peor, del infierno, y se convirtió, y dejó todo para amor a Cristo. Claro. ¿Entiendes? Hay que ver, hay que ver. Me encanta, porque la pastora, la pastora no habla, habla con la cara, ella, habla con gestos, haciendo, muy expresiva. No, que yo te estoy diciendo, tiene mucha, no, tuviste que pagar un precio, de saber lo que es. Bueno, Sergio, Dios te bendiga mucho, pero andá al otro lado, andá al Papa San Francisco, porque la verdad. No, mi nomina tiene, mi nomina tiene menos paciencia que yo, se te cuenta, hermano. Y el ganador del bloqueo del año, fue, Sergio. Que no la bendiga, pero cayó del otro lado, ¿no? ¡Hey! ¡Hey! ¡Papapapara, papapapapara, feliz, el ojero, que está en la tierra, quince noches de campaña, setecientas noches de campaña, en la casa de los alfareros, ¿quince noventa? ¿No, un día sesenta? Sesenta, isi. Ibas todos los días. ¿Qué par de locos, papá e hija? Muchísimas gracias, gracias por ir al lado. Muchas gracias, el loco por Cristo, ¿eh? Volviendo al tema de la pobrecía. Se va a mandar un caraquetazo, ¿eh? Volviendo al tema de la pobrecía. ¿Qué par de locos? ¿Qué par de locos? Ojo, con los milas, que como la mamá, el hijo de Porcé, la vieja que tenía el palo, ¿viste? Te doy con el palo, no jodás, no jodás, amigos. Es la locura que tenemos por Cristo, ven. Perdón, perdón, dígame. Exactamente Pero más vale Estoy hablando de los fariseos Un hombre que salió del mundo O un predicador ¿Por qué Dios no se usa a nosotros que estamos más chiflados que una cabra? Porque estábamos re chiflados Entonces él ve que el chiflado cambió Y se entregó a Dios Entonces dice, este me ama Por eso dice la Biblia, yo no miro como miran los hombres Yo miro el corazón de los hombres Vos puedes echar muchos trajecitos Muchos finitos y fetos Pero sos terrible garca Bueno, pero ¿qué haces? ¿En acá en el Evangelio en el Tabo Madre? Bueno, a ver Borra, borra Estoy dando un ejemplo, obvio Estoy dando un ejemplo para los fariseos ¿Entendés? No para vos, mi amor No, no, para mí no Para mis hijos Amperato Necesitamos un piano, pa Tenemos que cantar Amperato Pero no tenemos el teclado Se rompió Dani, ¿dónde buscamos Amperato en YouTube? Natural ¿Te acordáis cuando fuimos a la Rosada? Le fuimos a decir a Macri que Que baje los presos y que suba los sueltos Sinvergüenza Casi vamos todos presos Pero sí, loco por Cristo Vamos a la pastora poniendo orden Es la risa de Jehová ¿De dónde nos escriben? Hermanos, ¿por qué no escriben algo ustedes? Escriban algo Hablen O sea, traten de hablar, muchachos ¿Me entiendes? Hablen Así podemos Vamos a hablar un poquito con la gente Interactuemos un poquito Escriban algo Escriban algo ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? ¿Cómo va la familia? ¿Vive con su suegra? ¿Es feliz? ¿Cómo es su vida? Muchos que nacen de Evangelio No valoran tener a Cristo Genio, cante en acapella Verasategui Vamos, Verasategui Un cariño grande Verasategui desde Claypole City Vamos, Claypole ¿Qué más? Escribanos de dónde nos miren Chubut, Argentina Chubut, Argentina Qué bendición ¿Cuándo vuelven pastores de Argentina? Dios quiera Dentro de dos, tres meses Son la norte Vamos todavía a Son la norte ¿De dónde vas? Pastores, hago una oración Ahora vamos a hacer una Claras de sí Con cariño Ahí a la esposita Quilme Vamos, Quilme Todavía Están en Miami Sí, todavía sí Ahí viene Mircito De Neuquén Mirá qué lindo Neuquén Un cariño grande Para Neuquén Vení Mircito Vení a saludar Vení Vení a Mir No se olvide Mirá, Mirá Toda la noche sin parar Garca Gracias Muchísimas gracias Qué sudad es esa Garca No la conozco ¿Dónde queda? ¿En Chipoleti? ¿Dónde queda? ¡Ursaco! 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 ¡Tucumán! ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos, la familia Valeti! ¡Vamos, Miguel! ¡Volví la plata a mi abuela! ¿Quién la conoce? La abuela Don Matila ¡Lanús! ¡Claifole, vamos! ¡Claifole, querido! Dice toda tu gloria y majestad ¡Él es el rey! ¡Vamos, Solanito! ¡José sepas! ¡Bariloche! ¿Cómo estroñamos Bariloche? ¡Qué hermoso! Me encanta Bariloche, Villa La Costura Sarmiento, Chubut Marialita, Silvia, Hija de Banfe Villa de La Costura ¡Lugar espectacular! José León Suárez ¿Cuándo predicás en una iglesia para ir? ¡20, 21, 22! ¡Familia Castillo! ¡De San José City! ¡20, 21 y 22! ¡Para ir con Washington, Virginia! ¡Con Juan de Montreal! ¡Y el pastor Gregorio Martínez! ¡No se lo pierdan! ¡Dos semanas! ¡Santiago Belestero! ¡Vamos, Santiago Belestero! ¡José y Casara! ¡Vamos, Casara! ¡De mi corazón! ¡Es un pastor gitano parecido! ¡El Señor es mi rey, mi todo! ¡Aleluya! ¡Avellaneda! ¡Qué lindo saludar! ¡A toda la gente linda que está del otro lado! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Espíritu de pánico, chavos! ¡Fuera, Satanás! ¡Cuídense mucho! ¡Toda la zona sur presente! ¡Os amamos con el alma, el corazón, hijos! ¡Siempre Patagonia! ¡Vamos, la Patagonia! ¡Siempre tiene que estar feliz! ¡Con Dios siempre se vive feliz! ¡Gracias, Darío, querido! ¡Voy a ser mi luz! ¡Mi rey! ¡En Miami! ¡Tenemos que ver en Miami! ¡Cristina! ¿Cómo le va, Cristina, querida? No la estoy viendo en la plaza, Cristina, ¿eh? ¡Mire que yo estoy lejito, pero estoy viendo todo, ¿eh? Conozco a todos mis hijos e hijas, a los que están bendecidos y a los que están en demonía. Vayan a la casa del señor, a la plaza, ¿eh? ¿Cómo le va, Karina, querida? ¿A dónde te pueden seguir, Rumilita, por TikTok? Me pueden seguir en 2015, triple A15. Casi llegamos a los 6 millones de seguidores, así que estoy muy contenta por todo lo que ella me está dando. Por toda la casa que me está dando, así que, nada, espero que podamos hacer algo especial para poder atraer más almas para Cristo. Ya cuando lleguemos a los 6 millones, un video. Un video juntos. No, ahora cuando lleguéis a los 6 millones, le metemos un videíto. Claro. Vamos a poner una cumbia, papá. Cristina, ¿cómo se llamaba? Cristina. Está vivo, Cristina está muerto, él está vivo. ¡Mala que va a llenar una párpara a Cristo, no se la puede perder, hermano! Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Está vivo. ¡Esto no está muerto! Él está vivo. ¿Cómo se llamaba, el de los palmeras? En todo mi ser. Está vivo. Muy bien, Cristinita. Para todos los radioayentes televidentes que están pidiendo un tema, vamos a ponerle un temita. Una cumbiancha. Vamos para la Argentina, con esto que se llama... No somos gitanos. ¿Y esto son los palmeras? Sí. Vamos con los palmeras un poquito. Fe tropical. Fe tropical. A mí me sigue la música, ¿dónde voy? Somos muy musiqueros. ¿O no? Sí, es verdad. Yo tengo un parlante siempre al lado mío. ¿Dónde voy? Con los dos venastos decimos que pasqué hay. En el cielo, santificado sea tu nombre. Este es otro de mis cachorros. Somos iguales, las tres. Ahora, verá. Abrir los ojos, mira. Mirá ahí a mí. No, pará que estamos haciendo muy chiquitas. Cuéntame, pará. Para mí. Padre nuestro. Vamos, amante grande, querido. Exactamente. Somos todos hijos de Dios. Negro, blanco, chino, turco, judío, musulm, lo que sea. Todo hijo de Dios. Evangelico, por supuesto, ¿no? No olvidás. Lo que tal para dormilar hay cumbia. No se quepa la menor duda. Hay cumbia y asado para todos, muchachos. Hoy es una noche de risa. Mañana estoy predicando. De lunes a sábados, mire mi Facebook acá. Salgo en vivo en el programa de radio en FMC. Que los mil a vos tendrías que hacer un día de programa. Sí, sí. Tenés que hacer... Pero una cosa es el vive y otra cosa es ir por la radio. No tiene nada que ver. Nombre de Jesús, que comienzan los programas de radio. Mira, ven. Ya estás preparada, hija. Así que... Un día a la semana tenés que hacerlo vos. Un día a la semana lo haces vos. Un día a la semana lo haces la pastora. Otro día lo haces a mil. A la semana. ¿Qué querés vos? Toma la computadora. Ah, porque tiene la tabla allá abajo, en la camioneta. Este. Pero los amamos, hijos. Los amamos. Los queremos. Los bendecimos. Vamos a hacer una oración por todos ustedes. ¿Amén? Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Este. Vamos a desenchufarle esto a este. Toma. Versísimo que es un bublú. Padre, en el nombre del santo de Jesús. Oramos por toda la gente que estaba del otro lado. Gracias por este vivo, por esta noche de bendición, de risa, de alegría. Protege, Señor, a todos mis hermanos y hermanas en diferentes partes del mundo. Este. Con esta pandemia del demonio. Protege la casa del alfarero. Los hijas. Las hijas. Bendice. Los protege. Los cubre. Los guarda. Los, Señor. Por la sangre de Cristo, atamos, reprendemos todo espíritu inmundo. Echamos fuera Satanás. Por la santa sangre de Cristo, Jesús. Y declaramos sus vidas bendecidas, liberadas, prosperadas, llenas de fe. Por eso estamos agradecidos. Los bendecimos. Los protegemos. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Que pronto podamos estar en casa. En la casa del alfarero. Haciéndole una parque. Haciendo cruzadas. Y estando en mi casa. Con toda la familia del alfarero. Para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Y amén. Los amamos con el alba al corazón. Dele seguir a esta página de Facebook. Milazzo Leimani. Instagram. Pastor Milazzo Leimani. Y en YouTube. Tiene más de 5.000 videos. Por todas partes del mundo. Para que pueda apreciar. O mirar predicas o campañas. Por diferentes partes. Ore para que ya nos den la respuesta. Hijo. De lunes a lunes. Lo esperamos en la plaza del alfarero. Que antes se llamaba la plaza San Martín. En San José Temperley. Entre calle La Pampa y Río Negro. Tres y media de la tarde. Todos los días los esperamos ahí. 8 de diciembre. Ore para que podamos hacerle una par. Y bueno. Y estamos. A la pastora Sabrina. Mi esposa llega a la página. Pastora Sabrina Soleimani. A Ludmio en TikTok. Que ya llegamos a los 6 millones. Y en los 6 millones. Tira una palabra yo de bendición para todos. Amén. Siga la Ludmila triple A 15 en TikTok. Ludmila triple A 15. Que ya llegamos a los 6 millones. 20, 21, 22. Estaré predicando en Virginia. En lo de mi amigo el pastor Gregorio. Con otro amigo. Con Juancito de Montreal. Que va a ser una fiesta tremenda. Así que si está por New York. Por Miami. Por Washington. Donde sea que usted se encuentre. Lo espero. Venga. Que se llama Jesús Festival. Va a ser un festival maravilloso. Para toda la familia de alegría. De gracia. Juancito va a ser sus personajes. Yo voy a echar buena de moña. Y el pato Gregorio va a profetizar. Cada uno con lo suyo. Así que no se lo pierda. Porque va a ser una fiesta tremenda. Y al farero. A seguir luchando. A seguir orando. A seguir creyendo. Que ya estamos más cerca que nunca. Cuídese siempre de todo lo malo. Y siempre agarre todo lo bueno. Nos despedimos Luzmi. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Nos despedimos Matora. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Chao hijos. Nos vemos mañana. En el programa de radio. A la misma hora. Y por el mismo canal. Los amamos a todos. Chao al farero. Los amamos. Bendiciones para todos. Bye. Bye bye.